Hola amigos, bienvenidos, yo soy Alberto Ávila y me estoy estrenando aquí en mi primer unboxing para 1-0, pues muy emocionado y que creen, tenemos uno de los unboxings más esperados por todos ustedes como es el Motorola One. ¿De dónde salió ese? Amigo, es nuevecito, llegó por primera vez a México, no lo tiene en ningún otro país, así que es momento de estrenarlo, a ver qué tal. Y bueno, antes de empezar, me gustaría hablar un poquito sobre este teléfono, lo conocimos hace unas semanas en China, Motorola lo presentó como Moto P30 Play, nada más que allá sí tenía Android, pero pues tenía una capa de personalización distinta. Aquí lo interesante es que viene o es parte del programa de Android One, ¿qué es eso? Más adelante vamos a explicarlo, ahorita vamos a ver qué hay dentro de la caja. Bueno, pues aquí tenemos el teléfono, ahorita hablamos de él, trae una fundita de silicón, transparente obviamente para que no se vaya a rayar el teléfono. Tenemos aquí los manuales, que también trae la llave del SIM, que nadie lee pero que es importante que estén, la llavecita. Aquí tenemos un cable de USB-C a USB-A y el famoso Turbo Charge o Turbo Power, que es de 15 volts para carga rápida, es lo único que hay en la caja, no hay más, entonces vamos a hacer esto para acá. Bueno, aquí en el lateral vamos a encontrar lo que es el puerto para la ranura SIM y la memoria microSD, que ya dijimos, se puede expandir hasta 256 GB. Del otro lado tenemos el botón de bloqueo, botón power, los botones de control de volumen, más, menos. Buena noticia, hay jack de 3.5 milímetros, si todavía quieres conectar tus auriculares de cable que has tenido por años, bueno, pues sí lo vas a poder hacer con este Motorola. Y abajo tenemos el puerto USB-C y, bueno, parece que hay dos altavoces, en realidad solo hay un altavoz, entonces, bueno, esto es por cuestiones de diseño, pero, digo, funciona porque normalmente cuando estamos viendo Netflix o YouTube estamos así, entonces tapamos el de abajo, el que suena es el de arriba, si lo estamos viendo así, entonces no vamos a tener ningún problema con escuchar lo que estamos reproduciendo. Ahora sí, bueno, pues tenemos una pantalla de 5.9 pulgadas con un ratio de pantalla 19.9, esto gracias al famoso notch, que ahorita vamos a hablar de él, tenemos aquí la cámara principal, otros sensores como el de luz y proximidad, la pantalla tiene una resolución HD+, esto que significa que son 720 x 1440 pixeles, tenemos protección Gorilla Glass, en la parte de atrás tenemos cuerpo de cristal, eso está padre porque es algo que pocos teléfonos de gama media incluyen, una cámara dual, ahorita vamos a hablar a detalle de ellas, el logotipo de Motorola que también es el sensor de huellas dactilares, tenemos laterales de aluminio, vamos a hablar un poco de lo que hay adentro del teléfono, un procesador Qualcomm Snapdragon 625 con 4 GB de memoria RAM y Adreno 506, esto pues nos garantiza una buena experiencia, un buen rendimiento, también vamos a tener almacenamiento interno de 64 GB, los cuales vamos a poder incrementar con una memoria micro SD de 256 GB, que por supuesto no está incluida, hay que comprarla aparte. Ahora sí, vamos a hablar de la cámara, empecemos por la parte de atrás, un sensor principal de 13 megapíxeles y un sensor secundario de 2 megapíxeles, el sensor secundario básicamente lo que hace es medir la profundidad del objetivo, entonces así es como vamos a poder realizar las tan famosas fotografías con efecto bokeh o modo retrato, que ahorita están de moda, todo el mundo las quiere usar, ¿tú las usas Moped? Yo casi no. Yo tampoco, pero están padres, sí la verdad están padres y en la parte frontal pues tenemos la cámara de 8 megapíxeles y como les decía el sensor de luz y sensor de proximidad. Y vamos a hablar un poco de la parte más interesante como es el software, que tiene Android 8.1, es Android puro y como les dije es parte del programa de Android One. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos actualizaciones garantizadas durante dos años y actualizaciones de seguridad mes con mes durante tres años, ¿vale? Motorola ya se caracterizaba justamente por tener un software muy limpio, en este caso al ser un teléfono con Android One, Google obliga, por decirlo de alguna manera, Motorola a cumplir con estas actualizaciones. Aquí hay una parte muy importante, muchos nos han preguntado y muchos tienen dudas, si es Google el encargado de actualizar el teléfono y la respuesta es no. Es Motorola, pero al ser un teléfono Android One está comprometida con las actualizaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que Android P o Android Pie va a llegar pronto a Motorola, a este Motorola One. Probablemente será este año, no lo sabemos todavía, pero de qué va a llegar, va a llegar y también es seguro que reciba Android Q. Y ahora pasando a la batería, que es otro punto muy importante, tenemos una pila de 3000 mAh, tenemos carga rápida, sí, el cuerpo es de cristal como lo dijimos, pero no hay carga inalámbrica, eso es importante decir. Obviamente el cargador Turbo Power de 15 volts, más o menos el tiempo de carga debe ser de 0 a 100 en 1.5 horas, hora y media, un poquito más, poquito menos. Y obviamente que entre más usemos el teléfono, digamos que el rendimiento de la pila va a ir mejorando gracias a las novedades que va a recibir de Android Pie. Entonces pues va a ser interesante este teléfono que a pesar de tener una batería moderada, por decirlo de alguna manera, se promete una autonomía de 24 horas. Entonces esto ya tendremos que probarlo para saber si de verdad nos rinde todo el día. Bueno, ha llegado el momento de pasar a la prueba fotográfica. La cámara tiene inteligencia artificial, eso quiere decir que reconoce las escenas para hacer un ajuste con base en lo que vamos a capturar y entonces tener la mejor fotografía posible. En este caso vamos a tomarle foto a estos melequitos cabezones, vamos a ver qué tal sale. Listo, la primera. La verdad es que la aplicación de Motorola está muy bien, es simple pero completa. En cuanto a video, pues vamos a poder grabar hasta Full HD o 1080p a 30 y 60 fotogramas por segundo. Entonces eso está bien, no hay estabilizador óptico de imagen ni electrónico en las pruebas que ahorita estamos haciendo. No se ve mal, creo que todo está bien. Ya habrá que probarlo al aire libre, caminar y eso para ver. Y respecto a la cámara frontal, pues ya dijimos 8 megapíxeles. Tenemos aquí el efecto bokeh, la fotografía con modo retrato. No soy tan guapo, pero espero que la selfie salga bien. Me gusta, ¿eh? Tiene el famoso modo belleza activado. Está bien, ¿eh? Y ahora toca hablar de la polémica ceja que está prácticamente ya en la mayoría de los teléfonos Android. ¿A ti te gusta? Ahora, híjole, al principio no, pero ahorita que he usado un teléfono con notch, no es tan complicado acostumbrarse y creo que sí tiene ventajas. Hay de notch a notch y la verdad este me parece un notch pues dentro del promedio, si es un poco grande. Es parte del diseño, mucha gente ha criticado esto porque se parece a otro teléfono. Gracias a este notch es lo que nos permite tener una pantalla más alargada y por ende disfrutar mejor algunos contenidos, ¿no? ¿Se puede desactivar ese notch como en otros teléfonos? Sí y no. Sí se va a poder desactivar, pero esto va a suceder cuando llegue Android Pie, que es la versión del sistema operativo que soporta el notch. Entonces sí vas a poder ahí hacer unos ajustes para que la pantalla de aquí arriba se vea negra. Y entonces pues parezca que no lo tiene, aunque sí lo tiene, porque ahí sí vamos a seguir viendo por ejemplo la hora o las notificaciones. Sí van a seguir apareciendo ahí, no quiere decir que se bajen, pero se va a ver negro para que la gente no le disguste. Y ha llegado la parte importante, es momento de hablar del precio. Va a estar disponible en México en los próximos días con los principales operadores. También lo vamos a poder encontrar en las motostores que hay en nuestro país. Todo eso por $7,999 pesos. ¿Se te hace, Karomo? Pues a mí se me hace dentro del rango, ¿no? Sí, es más o menos el precio de los gama media, media alta que estamos acostumbrados. Digo, tenemos un cuerpo de cristal que no vemos mucho. Tenemos una cámara dual con inteligencia artificial, carga rápida, el puerto USB-C, pantalla HD+. Entonces pues el precio me parece dentro del rango también. Dejen aquí en sus comentarios, ¿les gustó o no les gustó? ¿Qué les gustaría que Motorola, pues tal vez simplemente para sus siguientes teléfonos? ¿Qué piensan de que el teléfono sea el primer Android One de Motorola que llega a México? No es el primero que lanza la marca. Pero bueno, es importante que ya estén trayendo nuevos equipos a nuestro país como es el Motorola One.